Bueno, hoy es 12 de enero de 2019 y estamos por la versión beta, 280 beta, 11 de enero del 19. Hoy voy a hacer una tarta, lo que se conoce como una tarta, esto que se utiliza para las gráficas Excel y todo esto. Lo primero que voy a hacer es colocar al R y al G la cámara en el centro y ahora la voy a desplazar un poquito hacia atrás. Vale, así empezamos desde el centro. Letra N, cursor, clic derecho. Vale, y ahora ya tengo el cursor en el centro de la escena y voy a crear un plano. Bueno, añadir un plano. Al añadir el plano lo voy a poner alineado a la vista. Bien, esto lo hago porque de momento no tengo la opción de colocar un solo vértice. Entonces tengo que crear un plano, ponerme en modo de edición, seleccionar todo, moverlo, G, y dejo lo que es el origen del objeto, o sea de la malla, en uno de los cantos. Y estos dos vértices de arriba los elimino. Y así queda solamente una línea. Vale, una vez ya tengo esta línea que puedo estirar, si quiero, por ejemplo en modo objeto, si estiro con S, se escala a más grande. Bien, ya no se trata de ponerle un modificador que se llama Screm. Es más o menos para crear roscas, bueno, más que nada la traducción de Screm en español sí debe ser como tornillo o enroscar. Entonces, al hacer esto, crea toda una vuelta entera, como vemos ahora, al mover esto de aquí, el ángulo, creando un círculo. Que es lo que se utiliza, dijésemos, como lo que llaman tarta. ¿Vale? Porciones, tarta, quesitos, tiene muchos nombres. Entonces, si por ejemplo esto lo quisiéramos animar así, o sea, desde cero y que fuera en esta dirección, sería desde el frame 1 hasta el que quisiéramos, de 0 a 360. Si lo quisiéramos al revés, que fuera en la otra dirección, podríamos poner desde cero a menos 360, que es lo que vamos a hacer. De momento, ponemos valor cero y, claro, en este momento no se ve nada. Valor cero no ve nada. Ahora, nos colocamos encima de donde pone ángulo, el ratón, letra I, y si abrimos una ventana de DOPSET, veremos, o en la ventana de TIMELINE también se ve ahora, en la ventana de DOPSET veremos que se han creado ya los CASE, o sea, el principio de la animación. Ahora, luego nos iríamos, no sé, pues, por ejemplo, que durara hasta el 100, que son unos 2 segundos, 24, no, 4 segundos casi. O vamos a ponerlo más de eso, a 60. Pondremos a 60, bajamos, o sea, mejor lo escribimos a mano, menos 360, letra I, y se crea el segundo KEY, o sea, la segunda clave. Y ya tenemos esta parte animada. Hay que decir que esto es una curva VECIER, está animado por una curva VECIER. Lo veremos mejor si nos vamos al editor de gráficos, o sea, al graf editor. Veremos lo que es la curva VECIER y veremos que al arrancar hace como una pequeña acelerón y cuando llega al final hace como una frenada. Para solucionar esto y que sea siempre la misma velocidad, seleccionamos toda la línea entera y letra N para abrir esta parte de aquí. En ACTIVE KEY FRAM cambiamos de VECIER a LINEAL. En inglés LINEAR, que es LINEAL. Quiere decir que desde que arranque hasta que frene tendrá la misma velocidad. Y luego veo que salen estas marcas muy, se ve demasiado plano. Bueno, esto se llaman los STIPS, o las partes. Entonces lo que voy a hacer es subirlo a 32, pero bueno, se puede subir más si queréis, el 60 o cual es lo que queráis. Y lo mismo para la salida de RENDER. En el RENDER, lo que se verá en el RENDER de salida. Luego la parte de MATERIAL. El material está aquí, esta bolita, uno nuevo. Le vamos a poner un color naranjito. Esto se coloca, el material de salida es este. Y el material que se ve en pantalla es este. ¿Vale? ¿Qué más? El fondo. El fondo es aquí esta otra bolita que se llama WORLD. Y le vamos a poner un tono amarillo-pálido. ¿Vale? Entonces, ya tenemos todo esto. También decir que esto ahora es un plano. Pero, si quisiéramos en los mismos modificadores, podríamos añadir uno de SOLIDIFICAR, que les da volumen a los objetos. Podríamos subirle el valor y indicarle si queremos que sea hacia este lado o hacia el otro. O sea, de aquí para allá o en el medio, mitad y mitad. Sale la mitad para aquí y la mitad para allá. Y como queda una marca aquí que no me gusta, podremos otro modificador que se llamará... Que se llama, perdón... EGG SPLIT. Este lo que hace es que deja los bordes cortados a cero. ¿Vale? Aquí no se va a notar porque está de frente, pero si lo colocamos desde otra posición, sí se va a ver. Esta sería la animación. Para que se vea más el canto, voy a modificar un poquito la vista para que se vea el canto solo. Y le voy a dar más volumen. Para que se vea más. ¿Vale? Y entonces ya estamos preparados para el render. El render hay que ir... Primero hay que darle las dimensiones que queramos. En Cickel, tal de eso está bien. Las dimensiones estas que tiene ya originales, o si queremos cambiársela por 1024, 1024, por ejemplo, que será cuadradito. Vale, esto sería lo que va a salir en el render. Lo voy a hacer pequeño para que tarde poquito, al 50%. Una salida, voy a ponerle quesito. Quesito 1. Hay que indicarle que sea un vídeo, en vez de una imagen, que sea un vídeo, FFMPG, vídeo. Y podemos con el encoding cambiarle el tipo. El AVI, Matroska, y aquí también lo mismo, se puede cambiar si queremos, pero bueno, esto es una buena compresión, y sale muy buena. Muy bien de... No hay sonido, pues no hay sonido. El fondo ya lo hemos puesto, sí. Ya solo sería hacer, mandarle a hacer el render, con control F12, o directamente desde aquí, render animación. O sea, toda la animación. Esto sería una imagen solo, y esto sería la animación. Y entonces ya empieza él a hacer los fotogramas del vídeo, que cuando termine estará en C, lo he puesto. Archivo C temporal. Y me está creando aquí, quesito, uno, más lo que él le pone, una extensión de 250 fotogramas. Bueno, yo he hecho la animación de 60 nada más. Tiene una duración de 260. Esto lo puedo cortar cuando llegue aquí. Pero podríamos poner aquí valor de 60, y cuando llegara a 60, que se parara. Ahora ya, como ya lo he arrancado, seguramente no se para. No sé si esta versión acepta cambios en directo. Creo que no. Pero puedo cortar el vídeo en cualquier momento. Con escape. Esperamos unos segundos, que va haciendo el vídeo. Y ya ha llegado a 58, 59, 60. Vale, lo voy a parar. Y ya tenemos aquí el vídeo terminado. ¿Dónde? A ver, si ha quedado bien, o no. Vale, sí. Muy bien. Se ve todo muy bien. ¿Vale? Pues es solamente eso. O sea, un modificador, llamado Scream. Y jugando con esto, le podemos dar las vueltas para un lado, para el otro. Se puede parar a mitad de camino y hacer que vaya para atrás otra vez. Se pueden hacer varias cosas. Muy bien. ¿Vale? De momento, lo dejamos. Vale.